Todo empezó por unas denuncias de polución sonora en una zona de Asunción, Lambaré, Limítrofe, en una iglesia evangélica. Los vecinos empezaron a hacer denuncias en la municipalidad, en el Ministerio del Ambiente, en la policía, pero no encontraban respuesta y luego empezaron a manifestarse. Esto se hizo viral. Nuestro compañero Alexander está en compañía de los vecinos que habían iniciado estas denuncias. Alex, te escuchamos. Sí, buen día, Fito. Y ya nos encontramos nuevamente aquí frente mismo a este lugar en donde se llevaba adelante estas reuniones religiosas y en donde los vecinos denunciaron la polución sonora. Ya en estos momentos se está aguardando la llegada de la comitiva de la municipalidad de Lambaré, ya que se prevé en este caso la clausura de este lugar. Podemos ver también justamente aquí los carteles que indican justamente la denuncia que están realizando los pobladores en cuestión. Vamos a acercarnos también brevemente aquí también a las vecinas para poder hablar un poco. Doña, buen día. Bueno, hoy nuevamente se movilizan esperando la intervención. Estamos juntados tres comisiones acá. La comisión con el TIN, la comisión tras 14 de julio, la señora que está cerca del río. Esta situación es hace un año. Hace un año. Este terreno para empezar era fiscal. Terreno fiscal era. Un día para otro, no sé cómo ellos vinieron a ubicarse acá. Un domingo vinimos cuando ya empezaban, cuando empezaban ya a ser los molestosos los ríos, vinieron los vecinos para pedir que baje el volumen. Siempre actué mal. Y estaba el intendente en aquel tiempo, Guido. ¿Guido? ¿Cómo era el apellido del intendente, doctora? Guido González. Guido González, él estaba acá. Después se entregó documentos, se entregó denuncias a la municipalidad que se congeló ahí en la municipalidad de Lambaré. ¿Por qué? Porque el intendente es miembro de esta, no sé ni si se llama, ¿qué es lo que es esto? Acá los fines de semana vos no puedes circular con tu vehículo. Ni caminando no puedes circular acá. Presionantes son acá los vehículos. Doña, ¿se suma también en este caso el tema de las amenazas? Tras de ese poco también se hicieron públicos aquí. Claro, amenazaron, el pastor profetizó que los manifestantes en contra de Dios íbamos a ir muriendo cada uno en 10 días. Y esto no es en contra de Dios, es en contra de un respeto ciudadano, ¿verdad? De la Constitución Nacional, del Medio Ambiente y de la Polución Sonora. No es por la creencia. Hasta altas horas de la noche se hacían las celebraciones con los ruidos. Claro, son dos, las tres de la madrugada y a las cuatro de la madrugada tocan sus trompetas. Perfecto. Bien, gracias doña. Bueno, están llegando también aquí las autoridades municipales. Vamos a acercarnos rápidamente para ver lo que están mencionando. Ya se constituyen aquí en este lugar. Escuchemos. No estamos en contra de ocasionar ningún problema con el sonido, estamos viendo todos los puntos, vamos a apurar las paredes. El proyecto es cerrar esto, pastor. Sí, y ya está encaminado. Vamos a tener... Pastor de... Una respuesta ya tratando rápido para terminar con todo esto. La idea no es tener conflicto con nadie, la idea es hacer nosotros la asignación que Dios nos mandó y poder calmar como se dice en las aguas. Estamos en este... En el marco del respeto me imagino, pastor. Sí, sí, sí. Porque es lo que manda la escritura. Totalmente. O sea, ¿ustedes son conscientes de que se equivocaron? Yo no creo que hubo ninguna equivocación porque en ningún momento nosotros tratamos de tener ningún tipo de contienda con nadie. ¿Pero no se ve en los videos que se viralizaron, pastor? Y pero... Para ejercer acá que no tienen permiso. Yo tenemos totalmente el permiso, nosotros tenemos... Yo te voy a mostrar, te voy a mostrar mi carnet, te voy a mostrar mi carnet. No, tu permiso que acá tiene que habilitar. Y tengo todo el permiso, nosotros estamos... Somos parte de una asociación de pastores. O sea, que el ministro de pastores mintió entonces. Somos parte. Mintió ante la prensa. Somos parte. Y quiero tu registro, quiero ver. Este es mi carnet de pastor. ¿Tu carnet? Mi carnet de pastor. Ahí se pone el ministro. ¿Dónde tengo también el fichero de culto y está todo? En 10 días vamos morirnos todos. ¿No? ¿Qué es lo que hay con respecto a esa amenaza? El video también se viralizó de que había una profecía de que todos los vecinos que se estaban manifestando por la polución sonora deberían morir en 10 días. ¿Le parece algo cristiano eso? Ahí de repente quizás una mala interpretación. Ustedes pueden ir a la escritura. También siempre Dios usó a alguien para advertir algo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿No querían que se van a morir en 10 días los vecinos? ¿Por qué pasen? ¿Por qué pasen? No, no. Nosotros no estamos... Nosotros no estamos... Nosotros no estamos con... Nosotros... Escuchen. Queremos que termine... Este era un terreno fiscal. Hace un año era un terreno fiscal. Ellos se apoderaron de todo esto. Y el que encabeza uno de los miembros es el intendente Guido, que está ahora candidatado por segunda vez otra vez. Siempre ellos tuvieron malos tratos para la gente que venía amablemente a decirle que baje el volumen de su música. ¿Llegó a hablar con ustedes los vecinos acá en algún momento? Siempre. El tema es el siguiente. Es una congregación que está creciendo. Somos muchos. Y de repente no se cegó a la gente correspondiente. Y a veces, ustedes saben que a veces en el camino se pueden cortar las informaciones. Desde que el pastor principal, que es el profeta José, el abogado que ya está cegando también, que es el encargado legal. Nosotros estamos haciendo lo posible para solucionar. ¿Qué organismo le habilitó a ustedes para poder operar acá? Nosotros somos de la Asociación de Pastores AME, Asociación de Pastores Evangélicos de Paraguay. Tenemos todos los permisos legales. Usted no está en la PEP. Usted no está en la PEP. En la MET. En la MET. No estamos en la PEP. Estamos en la MET. Usted no está en la PEP. La PEP es una... Usted no está en reconocido. 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 Usted ni por la PEP ni tampoco está en reconocido por la Secretaría de Cultura. ¿Es cierto que ustedes se adivinaron de un parque que va a ser par de la salud aquí como estacionamiento privado? No, en ningún momento. Es la denuncia que hacen también los vecinos. Y bueno, pero vos podés decir algo, pero si vos no tenés contenido... Pero si vos no tenés contenido, no me sacan si no... Bueno, ¿y por qué no se iban? ¿Por 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 qué no se iban acá en el parque de salud vieja? Ahí está. Ahí está el relacionamiento. ¿A qué no le dijeron que nosotros limpiamos todito esto alrededor, limpiamos todito ahí en pandemia? Bueno, en pandemia, no, pero con permiso, con permiso. ¿Por qué no le dicen que en medio de pandemia, que esto no tendríamos que estar hablando por la Biblia? No tiene permiso de la PEP y no tiene permiso de la Secretaría de Cultura. ¿Es cierto que en plena pandemia, cuando todo estaba cerrado, ustedes seguían operando más tarde? Nosotros, en plena pandemia, hay vecinos que van a venir con la verdad. Día por medio, nosotros repartíamos desde 250 viandas a 300 viandas. ¿Estás sintiéndome la calor? Claro que sí, hasta el día de hoy. ¿Cómo? Según eso, según eso. Según el propio viceministro. Según el propio, porque el propio, el propio habrá buscado por un hombre. Esto es una asociación, no es que fulano sos el cuerpo. Esto es una asociación y nosotros tenemos todito. ¿Por qué te tengo que mostrar a vos? Eso ya no me corresponde, ahora viene el asesor legal. Vendrán falsos profetas, y vos sos uno de ellos, son un sinvergüenza. Son se apoderando de estereos ajenos, son bien a amenazarnos de muerte a cada uno. Ustedes son los falsos profetas. Y en la Biblia está dicho, vendrán cosas peores, y estos son los peores que vienen. Y el que amenazó nos da la cara, y vos te pones un lente negro y no sabemos ni quién sos. ¿Por qué no te identificas? Marcelo Villanueva. Es que son las que son profetas de Satanás, honesto. Profetas de Satanás. Marcelo Villanueva. Hay una resolución de la municipalidad sobre la suspensión de obras. Respecto a la suspensión de obras, sin embargo, ¿siguen trabajando, Pastor? Hasta ahora no nos llegó ninguna notificación. Es más, ahora está llegando el asesor jurídico, que va a explicarle todos los puntos. Y nosotros estamos tratando, como vos ves, estamos tratando toda la solución para llegar a un buen puerto. Gracias, Pastor. Esa es la realidad. Estamos haciendo, acelerando. No es fácil, porque no es fácil construir una cosa del... Juan Vera es el presidente de la asociación. Juan Vera no es el... Yo le conozco a Juan Vera, él no es el presidente de ninguna asociación. Él está metido en las comunicaciones que no tienen nada que ver con la asociación de pastores. ¿Quién es el que le habilitó a usted a... Yo soy parte... Yo hace 18 años que soy parte de la pastoral. ¿De qué pastoral? ¿De dónde? ¿De qué pastoral? Soy de la asociación de pastores evangélicos de Paraguay. No mientas. No soy de la P. Pero la P, para tu conocimiento, que creo que ya estás desconociendo, hay cuatro asociaciones de pastores donde la P es una, no es la única. Es una de las cuatro asociaciones de pastores. Entonces, que eso no pertenezca a la P no quiere decir que eso no... Son cuatro asociaciones de pastores. El punto central, digamos, es la denuncia de evolución sonora, Pastor. Claro. Estamos solucionando y estamos en camino y le aseguro, le aseguro... Bueno, le aseguro que este fin de semana no van a tener ese problema. Estamos solucionando. ¿Por qué invierten en sonido y no levantaron paredes con la aislación acústica que es lo que corresponde? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos solucionando. Eso tiene su costo. ¿Qué es la discusión? Acá no es una discusión. ¿Qué mozos? A mí, por ejemplo, a ellos no me importa lo que uses. Eso es lo que vemos. Ustedes no pagan impuestos. Acá es el pueblo que pagan impuestos. Me dirijo al intendente, al intendente actual y al candidato, al intendente que por segunda vez quiere ser otro candidato. Que venga a mostrar la cara acá. Ellos tienen que ir acá. Porque ellos son los responsables de que esta gente, estos falsos profetas, estén hoy acá sin pagar nada. Lo que usted habla no tiene fundamento. No, no, tiene fundamento. Lo que voy a decir, lo que lo tiene fundamento. No tiene fundamento. No tiene fundamento. No tenés miedo de Dios. No tenés miedo de Dios. No tenés miedo de Dios. Usted no puede decir. Eso es un sinvergüenza. No, señor. Es un sinvergüenza. Y Dios existe. Y Dios existe. Dios existe. Y sabe que estás mintiendo. Descaradamente estás mintiendo. ¿Cómo es su nombre? Descaradamente estás mintiendo. Dios existe, acuérdate. Y estaba viendo cómo descaradamente le mentía a la gente acá. No, ¿y sabes qué? ¿Sabes qué? Maldigo tu iglesia. Maldigo tu iglesia. Ok, ok. El acuerdo es este. Nosotros estamos trabajando para que este fin de semana nadie tenga problema con ningún sonido. Y eso es todo. Nosotros estamos. Eso ya va a decidir otras personas que le corresponda si vamos a seguir o no. Y respecto al tema justamente de la instalación de la iglesia, la propiedad, ¿pertenece a la asociación, a la iglesia como tal? Pertenece a la iglesia. Tenemos todos. Tenemos los impuestos. Se paga. Todos los papeles. Se compró. Se está pagando. Está todo en orden. Con la persona ya política y todo. Todos tenemos. El tema es que tenemos... Todos tenemos. Por eso continuamos trabajando. Por eso le digo. Hay resolución para su seguro. Ahora, el lado de la solución que se vea, el lado de la municipalidad, Mariano, se dirijo a vos porque es siempre una prensa seria. ¿Dónde está la municipalidad? El 21 de Augusto. El 21 de Augusto lo suspendieron. ¿Le suspendieron? Para el de ahora tenía que ser. Y ellos siguen trabajando. Esto coló una carta. ¿Por qué ustedes están volcando ahí el relleno de la lengüeta del río Paraguay? Ahora fuimos a ver. Y eso no puede ser. Hay que tener licencia ambiental y segundo, un estudio. ¿Cómo ustedes invadieron la lengüeta del río Paraguay para ganar terreno? ¿Y dónde está la licencia ambiental? De donde está ahora mismo el límite. Tenemos tres metros que nos corresponde todavía más allá. ¿Qué es lo que te va a corresponder si te han dedicado? ¿Y de dónde está? ¿Qué es lo que te puede corresponder? ¿Por qué vas a cerrar? ¿Dónde está tu impuesto que te va a pagar? ¿Y por qué nosotros lo estamos haciendo? ¿Eso no corresponde solo responderle a ustedes? ¿Ustedes? Nosotros vamos a responder. Bien, vamos a vernos en este momento. Aparentemente llegaron las autoridades municipales. Vamos a... Llega la comitiva de la municipalidad para hacer esta inspección o intervención. Escuchemos, Alex. Entonces fueron remitidos todos los antecedentes a la dirección jurídica y ahora venimos a lacrar el lugar, ¿verdad? Y a suspender toda obra que se está haciendo. ¿Es el 28 ya de agosto? Es el 28 de agosto. ¿Qué incumplieron en ese momento? Y se les dio 48 horas de tiempo para presentar sus documentaciones, sus planos y no presentaron. ¿El terreno es de ellos? ¿A quién pertenece? ¿Cómo sería? Y el terreno pertenece a una persona, no sé si es de la iglesia o... pero no sabemos quién es el propietario. ¿Es propiedad privada? Es propiedad privada, así es. No hay terreno fiscal, no, no, no hay terreno fiscal. Ahora, si tuviera un plazo de 48 horas, ¿por qué ahora recién la municipalidad interviene? Porque son los plazos que, o sea, nosotros remitimos eso, o sea, obra remite a desarrollo urbano, desarrollo urbano, hace el informe y remite a la asesoría jurídica. ¿Y cuándo llegó ese informe? Y nosotros remitimos el... no, el 21 de agosto es ya otro procedimiento que es por la denuncia de polución sonora. Son varios... son varias... El cuadro de obra se notificó el 21 de agosto, figura en documento. Sí, y de eso ya hay un dictamen jurídico que fue apelado por estas personas. ¿Ellos pueden seguir trabajando con la arquitecta? No, ya no pueden seguir. Porque ahora mismo hay máquinas, por ejemplo, hay arraiglas. Y para eso estamos viniendo... ¿Por cuánto día sería la cláusula? ¿Por cuánto día sería la cláusula? Y hasta que ellos presenten todas sus documentaciones. ¿Eso es de obras o ellos ya no podrán reunirse aquí en el local, la arquitecta? Ya no van a poder reunirse. ¿Qué documentos es lo que tienen que presentar? Tienen que presentar sus proyectos, sus planos, sus documentaciones del terreno, sus documentos privados, documentos de identidad de los propietarios. Para que ustedes aquí van a entender, se les notificó y tenían un plazo de 48 horas. ¿Por qué la municipalidad no actuó en ese plazo? Y ahora estamos actuando. ¿Ahora es cuánto? ¿La mediatización recibieron la orden de venir a cerrar el lugar? Sí, y tiene sus plazos, tiene su proceso. ¿Pero casualmente coincide con la mediatización del hecho? Y casualmente coincide, sí, así mismo. ¿Se ven que la prensa no iban a actuar ustedes? No, 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 es así. ¿Se dice lo que la prensa del tercer poder? No, es así, no, es así. Tiene su... Sonia Barrios. Sonia Barrios. Sí. Directora de Desarrollo Urbano. Muy amable. La directora de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lambaré ya se hizo presente. Entonces, aquí para, en este caso ya, clausurar las actividades de construcción, en este caso, aquí en este lugar en donde se utiliza como lugar de reunión, ¿verdad? De esta comunidad religiosa que las familias aquí de la zona han denunciado también por polución sonora. Ya también hubo este careo, ¿verdad? Entre un representante aquí de la comunidad religiosa y también los vecinos. Ya se aguarda nada más entonces, en este caso, ya la conversación, en este caso, de la arquitecta también con el encargado del lugar para finalmente parar las obras. Y por ende también se estaría parando también las reuniones que se hacen en este lugar. Van a lacrar el lugar por la falta de documentación para hacer una obra. Los permisos municipales, el proyecto, el plano, no lo han presentado en el plazo solicitado por la municipalidad. Por lo tanto, se va a lacrar el lugar. Pero además hay una denuncia inicial de polución sonora. No sé si la representante de la municipalidad te puede dar alguna respuesta al respecto, Alexander, porque hasta ahora no hay de parte de las autoridades una solución con respecto a la polución sonora que se había denunciado. Aunque ahora se va a lacrar el lugar y no se van a poder reunir. Y el representante de la asociación decía... Vamos a escuchar lo que va a manifestar el intendente. A ver, escuchemos. El intendente Báez. Con relación a este caso, se había hecho una denuncia. En primer lugar, se había determinado sacar una multa a raíz del ruido molestoso que había para los vecinos. ¿Eso se comprobó, intendente? Se comprobó, se hizo la denuncia, se le multó a ellos. Ellos, como tienen derecho a la defensa, también presentaron sus argumentos. A eso pasó a la asesoría jurídica, al jugado de falda nuevamente, luego a la asesoría jurídica. Y ahora nosotros tenemos que resolver que está en nuestras manos la de hacer cumplir la ley. ¿Y el tema de suspensión de obras? El tema de suspensión de obras, ahora lo estamos haciendo. Ellos tenían un plazo para poder suspender las obras, para poder acercarse, para poder saber qué es lo que estaban haciendo, lo que estaban realizando. No se acercaron, entonces también la asesoría jurídica dictaminamos con la notificación que le hicimos a ellos y ahora vamos a proceder al cierre, al paro de obras. ¿Cuándo se le notificó la suspensión? La suspensión, no, la suspensión para que ellos se acerquen fue el 21 de agosto. El 21 de agosto. Se le dio un plazo aproximadamente de 48 horas. No se acercó nadie, esperaba un poco más y tomamos ahora la intervención. Mientras que no se acercó, se dejó de relatar los informes para poder quitar dicha resolución y ahora lo hemos hecho de eso. Se le dio un plazo de 48 horas, ¿entendés por qué se esperó tanto para actuar? Se le dio un plazo de 48 horas. Y le dio un plazo de 48 horas, luego ellos hacen el informe. El informe correspondiente tiene como un proceso burocrático en cualquier administración pública. Tiene que resolver varios departamentos. De acuerdo a eso, va llegando a donde corresponde. Llegó a la oficina correspondiente y se hizo el tema del paro de obras. ¿Esto implica el cierre también del lugar? Esto, actualmente sí. Si se cierra, no podemos permitir que ellos estén en estas circunstancias. Nosotros no sabemos la infraestructura, en qué situación está. No existe ningún cómputo métrico, no hay ningún arquitecto que se acercó. Entonces, no podemos nosotros dejar que siga viniendo una cantidad de gente impresionante. Si esto se cae, ¿quién sabe quién es el culpable? Automáticamente la municipalidad de Lambaré y el intendente. ¿Nos cumple el intendente? ¿Quién sabe? ¿Y si no cumple quién sabe? ¿Quién sabe? No, nosotros vamos a tratar de hacer cumplir eso ahora y luego debemos autorizar con la justicia. ¿Deben empezar el trámite de cero? Claro, si todavía no presentaron nada. O sea, este edificio para la municipalidad no existe. No existe, no existe actualmente. No existe, ¿sí? ¿No existe? ¿Y cómo venían los vecinos? Claro. Los vecinos hablan de que el 11 de agosto enviaron una nota. El 11 de agosto enviaron una nota y que de esa nota recién tuvieron respuesta el 21. Así mismo. Por el procedimiento. ¿Y el permiso? Por el... ¿Por el permiso? ¿Y a esta gente para hacer la obra? No, nosotros no tenemos ni un permiso. Nosotros no tenemos ni un permiso. Nosotros procedimos a hacer la notificación. Vuelvo a explicar. Procedimos a hacer la notificación, luego se hace un relevamiento, un informe de eso. Pasa por diferentes dependencias para poder corroborar de que nos vaya presentando algún expediente. Pero se supone, intendente, que para que una obra inicie primero se tiene que establecer... A establecer todo lo mezclado, en todos los permisos. ¿Y que haya habido algún inconveniente en la estructura? Así mismo. Y ahora... ¿Y a por una persona? Ahora nosotros tenemos... En este caso, ellos van a tener una multa de construcción que es del 50%, una multa del costo de la construcción, un 50% de valor. Y también si hay un profesional, debe pagar el 30% de dicha obra. Nosotros vamos a hacer lo que corresponde a la ley. Y ellos también tienen derecho, importante. Porque nosotros no podemos pagar por... Ellos tienen derecho a la defensa. ¿Cómo lo corresponde? Ellos se defendieron con relación a lo que fue el tema de la polución sonora. Bueno, nosotros el tema de la polución sonora, quitamos un resolutivo de una multa de un millón y a los guaraníes. Ellos ahora recurren a que no quieran pagar. Nosotros nos volvemos a ratificar sobre esa situación. Y vamos ahora justamente a empezar a lacrar esto para que nadie ingrese hasta que se regularse. ¿Cuánto sería la irregularidad de la construcción? ¿Cuánto sería? ¿Aproximadamente? No, está fijada. La del 50% del costo de la obra para el propietario y 30% para el profesional. ¿Cómo delincuente está ahí? Y no, hay un costo estimativo, tendremos que ver. ¿Dónde está construido? Que está construido de acuerdo a la construcción. Por eso es decir, si teníamos un cómputo métrico de cuánto costaría la obra, podríamos decir, bueno, este es el porcentaje. Pero así a grandes rangos mirando. Mientras no presenten los documentos, ¿esto no se va a habilitar? Hasta el momento no. Nosotros no vamos a permitir a que ocurra ninguna desgracia dentro de mi administración especial. ¿Sí? ¿Ustedes venían también a la iglesia? No, no, no. ¿O los vecinos decían que también? No, yo, no, no, yo soy católico apostólico romano. ¿Cómo está el intendente? Lo que manifiesta el intendente de Lambaré también. Vamos a escucharlo. ¿La policía está para todo acá, el estacionamiento? ¿El intendente? No, no, él es el actual intendente, el anterior intendente Guido. Nosotros vinimos un domingo a pedir que él estaba acá. Él es miembro de esta iglesia. ¿Entendés? Eso nomás, pero nosotros estamos en contra de su ruido molesto. ¿Por eso es lo que fue permisivo con ellos anteriormente? Siempre, porque ellos siempre nos van a tratar con la educación, la gente. Siempre nos van a tratar con la educación. Bueno, aparentemente ahí está el abogado de la iglesia también, Alex. No sé si es el representante jurídico de la iglesia. Mateo. Vamos a acercarnos a ver qué mencionan. Con relación a lo que establece la normativa, era tanto la carta orgánica del Ministerio de Educación, así como el decreto reglamentario 8034, que establece cuáles son los requisitos y que debe tener una entidad religiosa. Era como para poder funcionar como tal. Y entonces queríamos ver si podíamos hablar con alguna autoridad de la iglesia, como para que nos puedan facilitar y ver las documentaciones pertinentes. Bueno, en primer lugar, yo soy el doctor Mario Duarte. ¿Qué tal? Me sorprendió un poco, ¿verdad?, porque vine de tribunales. Me trae una notificación, entonces yo concurro y presento los documentos donde corresponde. ¿Cómo no, doctor? ¿Qué me comprenda? ¿Ahí le traemos una notificación a cómo para que se puedan acercar? Para vender y preparar. Exactamente. Aparentemente es un representante del Viceministerio de Culto quien está hablando con el representante legal de la iglesia. A la izquierda vemos al representante legal de la iglesia y el señor de lentes oscuros sería representante, creo que del Viceministerio de Culto, Alexander. Doctor, ¿qué dijo, doctor? Mario Duarte. No, no. Mario Duarte, representante jurídico de la congregación. No, señor. Está al suelo efectuado. Yo voy a llevar completo los documentos. Exactamente, porque dentro de nuestro... Porque dentro del Viceministerio de Culto, ¿verdad?, que es el órgano rector, no tenemos ninguna documentación de la iglesia, ¿verdad? Por eso queremos hacer que no se nace. Viceministerio de Culto. Ahora, eso pagamos nuestro impuesto. Están entregando una notificación. ¿Se realiza ahora entonces el trámite? Sí. Así mismo. La notificación correspondiente por parte del Viceministerio de Culto. Entonces, ¿para qué en un plazo? Vamos a consultarle el plazo en donde tienen que presentar la documentación correspondiente para que puedan operar aquí esta iglesia. Una intervención interinstitucional en este caso. La municipalidad que interviene por falta de documentos para la construcción, no tienen aprobación de planos, no hay presentación de proyectos. Hay una multa ya por polución sonora y ahora el Viceministerio de Culto pide al representante legal de esta congregación todos los documentos porque no están registrados en esta institución. Ahí entregaron la notificación. Gustavo Serrián. ¿Qué están pidiendo concretamente a la iglesia? ¿Qué documentos están pidiendo? Bueno, nosotros como Viceministerio de Culto que dependemos del Ministerio de Educación y Ciencias tenemos una ley que es la Carta Orgánica del Ministerio de Educación en el cual establece que todas las entidades religiosas, nosotros a la iglesia le denominamos conforme a la ley de entidades religiosas, deben de tener las documentaciones pertinentes. Y entonces, conforme a lo que nos había llegado la información, revisamos nuestra base de datos y no tenemos ninguna documentación al respecto de la iglesia. Entonces, conforme a lo que nos establece administrativamente la ley, entonces venimos a dar esa notificación, esa verificación, como para que nos puedan proveer y acercarse al Viceministerio de Culto con las documentaciones pertinentes que acrediten que es una entidad religiosa. Los documentos básicamente son una resolución que establece que el Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Culto, otorga, en el cual primeramente la entidad religiosa debe tener una personería jurídica, que eso lo realiza ante el Ministerio del Interior. Y una vez que tenga la personería jurídica, que es un decreto del Poder Ejecutivo, entonces ahí se acerca al Viceministerio de Culto, en el cual el Viceministerio de Culto le otorga... Vamos a escuchar lo que dice el Intendente. Esto le esperamos por la Municipalidad, mi querido. Está bien, no sé si eso es oficioso, hacen ustedes, o quieren que les reciba la notificación ya, para poder tener... Acá, ahí le va, por favor, por favor. Correcto, dispónganos. Sí. ¿Cómo vamos a pasar? Seguimos escuchando, representante del Ministerio. Estamos serviendo. Seguirle, Alex, si van a ingresar al local y si se puede ingresar, por favor. Sí, vamos a acompañar el procedimiento. ¡Jamás serán vencidos! Sí, también, la gente lo emite... Sí, por favor. O sea, nuestra gente no más. ¡Jamás serán vencidos! Bueno, no nos permiten ingresar, aparentemente, a la gente de la prensa. Las autoridades no nos permiten ingresar, van a realizar el procedimiento. Aquí, por lo menos, las vecinas no quieren que se cierren la puerta, quieren ver el procedimiento. Nos dijeron, no nos permiten... No, 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 no... ¿Se llama al educado? Ahí están a la gente. Bien, aquí ya las autoridades ya ingresaron. La presa puede entrar. Con la cara no cierran. No se nos tratan de informar. Así nos tratan. Igual, tenemos imágenes. Es una propiedad privada. Si no nos dan permiso no podemos ingresar, pero estamos captando las imágenes del momento en el que funcionarios e incluso el propio intendente municipal interino ingresan al local de esta congregación para proceder al lacrado. No presentaron en plazo los documentos para la construcción que están realizando en este terreno, por lo tanto se va a clausurar el local hasta que regularicen esta situación. También informaba el intendente interino de Lambaré que ya hay una multa firme que fue apelada por parte de esta congregación por polución sonora. Y también funcionarios del viceministerio de culto entregaron una notificación al representante legal de esta entidad religiosa solicitando los documentos de inscripción que no constan en el viceministerio de culto. Una serie de irregularidades que en este momento están siendo investigadas por varias instituciones estatales. Viceministerio de culto, Municipalidad de Lambaré y los vecinos que siguen afuera manifestando que fueron maltratados en diversas ocasiones cuando fueron a pedir gentilmente que bajaran el volumen de los equipos de sonido. Decía el representante de la asociación de pastores evangélicos o de entidades religiosas evangélicas que están trabajando para poder solucionar el problema. Alex, ¿no sería más fácil que bajen el volumen de sus parlantes como para solucionar rápidamente y no gastar ningún solo guaraní y evitar así las denuncias de polución sonora? Y eso realmente, Fito, también era lo que se pregunta, no es lo que se preguntan también los vecinos aquí porque en un momento dado vinieron así amablemente a pedir eso. Sin embargo, los representantes aquí de la iglesia, las personas que están llevando adelante las celebraciones religiosas no hicieron caso al pedido. Y finalmente termina en esto, atendiendo a que primeramente hubo esta denuncia por el tema de las irregularidades en la obra y posteriormente también la denuncia que se anexó sobre polución sonora. Finalmente entonces esto termina de esta manera con el cese de las obras aquí y por ende también ya no se permitirán realizar las reuniones religiosas en este local que como vemos también en imágenes es totalmente abierto, no hay ningún tipo de paredes ni mucho menos preparadas en materia acústica, atendiendo a que es mucha gente la que se reúne y también a la potencia de los equipos de audios que se utilizan en estas celebraciones. Correcto, correcto. Vamos a estar atentos a lo que ocurra. Procedimientos de... Vamos a seguir atentos a lo que ocurra allí, Alexander. Si aparece algún otro representante de esta entidad religiosa, con mucho gusto vamos a escucharlos. Así que estamos atentos a lo que pase allí. Gracias, Alexander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!